Hola profesores, les invito al momento docente, el 3 y 4 de diciembre, que se tratará de investigación formativa. Vamos a tener muchos talleres, incluso mi taller que se llama Juegos para Diseñar Juegos. En mi taller vamos a explorar cómo se diseña un juego, pero no solo vamos a proceder por un taller tradicional, sino vamos a jugar. Y en el proceso de jugar, ustedes van a diseñar su propio juego didáctico. Muchas gracias y les espero allá.